Hola que tal chicas y chicos, les saluda Yuko y el día de hoy les tengo una cuestión, ¿pintar sin lineart es posible? Claro que es posible y en realidad es más sencillo de lo que muchos piensan, en este vídeo les voy a mostrar cómo es que lo hago yo así que si les interesa aprender esta técnica los invito a que se queden de principio a fin ya que voy a compartir varios de mis secretos para que ustedes puedan hacer un dibujo así, sin boceto y sin lineart por supuesto Bien, vamos a definir primero qué es un lineart, creo que a todos nos queda bastante claro qué es, pero bueno básicamente es el trazado de los contornos o delineado precisamente de las formas para representar gráficamente alguna idea, una figura, etc. Creo que esto es bastante claro Muy bien, entonces en este vídeo lo que yo les voy a ejemplificar es cómo poder hacer una pintura sin tener que hacer un trabajo previo de sketch y posteriormente un lineart Son bastantes conceptos de la pintura que hay que utilizar, pero en este vídeo les voy a compartir los más básicos quizá posteriormente comparta algunos otros Voy a utilizar esta imagen para ejemplificar un concepto muy importante que hay que comprender ¿Pueden decirme qué es esto que estamos viendo? Por supuesto que es una manzana, porque nuestro cerebro ya tiene una biblioteca de básicamente todos los objetos en el mundo Bueno, obviamente objetos que conocemos Y ya identifica esto como una manzana Y ustedes dirán, qué ejemplo tan tonto, pero no, realmente hay que pensar qué hay detrás de esto Cuando nosotros vemos algo, no hacemos esto No analizamos la imagen por partes como si fuéramos un escáner Al contrario, lo que hace nuestro cerebro es verla como un todo Y aquí hay un concepto muy importante que nos ayuda a darle una identidad a lo que estamos viendo Y es el contorno o la silueta del objeto Por ejemplo, qué pasaría si yo hiciera esto ¿Qué piensa nuestro cerebro ahora? Creo que en el caso de todos, seguimos viendo una manzana Aunque no estemos percibiendo todos sus detalles Esto es un concepto muy importante de la pintura Y es que la forma, la silueta, siempre va a ser más importante que el detalle Precisamente por lo que les comenté anteriormente Que nuestro cerebro ya tiene preestablecido un concepto de lo que estamos viendo Obviamente cuando ya lo hemos visto antes Y como estamos tan acostumbrados a ver los objetos desde diferentes perspectivas Básicamente yo puedo rotar esta manzana en todos sus ángulos Y mi cerebro va a saber que sigue siendo una manzana Inclusive aunque yo le quite detalle y solamente esté viendo el contorno Esto de verdad es muy importante Tratar de familiarizarnos más con el concepto de la forma De la forma como tal Para poder aplicarlo a nuestra pintura En este caso una pintura digital Bien, entonces las siluetas, las formas Nos van a ayudar a darle una identidad a nuestro objeto Ahora voy a utilizar esta manzana para ejemplificar otro concepto ¿Pueden decirme qué partes están más iluminadas en esta manzana? Ok, vamos a acordar Que es en estas zonas Ahora, ¿en qué parte está menos iluminada? Bien, vamos a acordar que en esta zona y un poco en esta zona ¿Y cómo sabemos esto? Porque claramente hay una diferencia en la tonalidad y la luminosidad Entre esta zona de aquí Y esta O esta Voy a mostrar más el círculo de color Para que vean de lo que estoy hablando Si yo selecciono con el cuentagotas esta parte Tengo un color muy poco saturado y bastante luminoso Si selecciono esta parte tengo un color bastante más saturado Y también menos luminoso Este juego de luz y sombra nos ayuda a dar profundidad a los objetos Es decir, hacerlos tridimensionales ¿Y qué puedo hacer ante esta situación? Pues también puedo simplificarlo Por ejemplo, estamos viendo de nuevo la imagen desenfocada Tengo mi silueta, ya habíamos acordado que era una manzana Y yo puedo dividir esta silueta en áreas más pequeñas Es decir, figuras más pequeñas dentro de mi figura principal No sé si eso tenga sentido para ustedes Pero bueno, aquí lo estoy trazando Y aunque puede haber un sinfín de variaciones de color entre todas estas zonas Recuerden, nuestro cerebro va a ver la imagen como un todo No vamos a ver pixel por pixel Así que podríamos dividir simplemente nuestra figura En uno, dos, tres, cuatro, quizá cinco con esta parte Cinco o seis áreas principales Así de simple va a ser Ya el detalle será el último paso Como les comenté, es muy importante que tú cuides Que tu silueta, tus formas, tu valoración esté correcta Antes de moverte a los detalles Porque sería una lástima que trabajaras mucho en un detalle Y al final tu dibujo no fuera bueno Simplemente porque la composición o la estructura del mismo no es buena Muy bien, explicados los conceptos anteriores Ahora vamos a llevarlos a la práctica Generalmente cuando pensamos en dibujar Inclusive aunque ya tengamos la idea de hacer un dibujo a todo color Generalmente lo que hacemos es iniciar con un boceto Yo soy muy mala con las líneas Es precisamente por eso que no dibujo con líneas Y aquí se van a dar cuenta Ok, supongamos que esto es un boceto Un muy mal boceto de precisamente lo que yo quiero dibujar Ok, solemos hacer esto un boceto muy general Simplemente para encuadrar nuestro dibujo Es decir, colocarlo en el espacio que queremos que esté ocupando Quizá después lo que hagamos será aclarar un poco nuestro boceto Y detallar un poquito más precisamente el dibujo Para hacer ya un lineart más detallado Yo les repito, soy muy mala con las líneas Entonces simplemente es para ejemplificar lo que quiero explicar Bien, si ustedes son pésimos con las líneas como es mi caso Podríamos ahorrarnos simplemente estos primeros dos pasos E ir directamente al color Reflexionemos un poco ¿Lo que vemos en la vida real tiene líneas? ¿O lo que traducimos como líneas en un dibujo? ¿Qué es realmente? En realidad son planos Son planos orientados de manera diferente en el espacio Que hacen que los percibamos de diferente manera Y eso crea las diferencias entre ellos Ok, simplemente con pequeñas manchas Ya tengo lo que podría llamarse un boceto de mi manzana Obviamente no son idénticas Pero recuerden que la clave es tener primero la silueta Y que sea reconocible Por ejemplo, si lo vemos más alejado Esto ya parece una manzana, ¿están de acuerdo? Todo lo demás será básicamente detallar Lo único que he hecho aquí es poner manchas Para simular una manzana Realmente el pintar es realmente simular Si ustedes ven, por ejemplo, pinturas de artistas De hace siglos, buenos pintores Se darán cuenta que utilizan mucho la simplificación de las formas No todo tiene un gran detalle ¿Por qué? Porque además también es una forma de composición El detallar, por ejemplo, más lo que tú quieres Que sea el centro de atención Por ejemplo, en un retrato detallar un poco más los ojos En un cuerpo completo Detallar un poco más el rostro Etcétera Esto es básicamente otro tema Ahora, voy a pasar al otro ejemplo Precisamente donde hago ya un dibujo Un rostro humano El rostro humano es un poquito complicado ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy familiarizados con ver rostros Entonces las mínimas variaciones ya nos pueden parecer extrañas Es por eso que es tan difícil Porque nuestros ojos están acostumbrados a percibir esas pequeñas variaciones Para reconocer personas Así que es muy válido frustrarse cuando crees que no te está saliendo Porque realmente nuestro cerebro es muy caprichoso con el dibujo del rostro humano Y bueno, obviamente requiere de un poco más de práctica que dibujar manzanas Pero esto me parece un buen ejercicio para que comiences a aplicar estos conceptos De la forma También la valoración, la profundidad, etc De verdad te va a servir bastante comenzar con cosas que sean muy simples Para después llevarlo a trabajos que sean más complicados Les voy a mostrar las principales herramientas que voy a utilizar en mi dibujo un poquito más elaborado Muchas veces uno cree que necesita muchas cosas Pero no, realmente con un pincel con el cual te acomodes Con eso bastará Yo siempre utilizo este Porque, por ejemplo, si hago un trazo suave Deja cierta textura Eso a mí en lo personal me gusta mucho Este pincel es del artista Magda Prosky Siempre me preguntan por él Pero lamento decirles que me parece que ya no lo tiene disponible en su DeviantArt Les dejo el nombre para que puedan buscarlo Quizá lo tiene en alguna otra página Y yo con este es con el que más me acomodo Pero si tú te acomodas con cualquier otro Es totalmente válido Ahora, ¿qué es lo que sí les recomiendo? Que sea un pincel duro No sé si ese es el término correcto Pero que tenga bordes bien definidos Como este O básicamente cualquiera que sea tipo óleo Que nos va a dejar bordes bien definidos ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo utilizara un aerógrafo? Que los bordes son totalmente suaves Son bordes muy difuminados Mucho cuidado con el aerógrafo A mí no me gusta este acabado Que es totalmente difuminado Porque siento que es más complicado Percibir la profundidad De los objetos o de lo que estamos dibujando Entonces yo prefiero comenzar siempre con un pincel duro Y después me voy moviendo Hacia los pinceles que son más suaves O difuminados Para poder hacer las transiciones Por ejemplo, en esta parte de aquí La transición es bastante suave Esto yo lo haría difícilmente con un pincel duro O tendría que hacer pequeñas variaciones de color Pero por ejemplo, aquí tengo un borde muy bien definido Algo que difícilmente lograría con un pincel de este tipo No es que sea malo Pero no nos va a servir para todo nuestro trabajo O al menos hay que usarlo con mucho cuidado Ahora, ¿qué es lo que hago para difuminar? Yo utilizo la herramienta desenfocar Que tiene X-Clip Studio Estoy muy segura que todos los programas de dibujo Tienen una herramienta similar Algunos se llaman mezcla de color Punta del dedo Algo parecido También inclusive desenfocar Y también tienes que tener cuidado Con qué es lo que estás difuminando Recuerda que el conjunto de los bordes Que son duros Y aquellos que son un poco más suaves Nos van a ayudar a darle profundidad A nuestra imagen Por ejemplo, si yo hiciera esto Creo que se perdería bastante La ilusión de la luz y la sombra Entonces hay que cuidar bastante esto ¿Qué hago también para definir los contornos? Simplemente utilizo un borrador Y voy borrando como si estuviera moldeando Precisamente mi figura Tengo aquí en el canal otro video Donde hablo un poquito más sobre esta técnica La técnica del escultor Yo así la conozco Se los dejo aquí arriba Por si quieren verlo más tarde Entonces, básicamente con estas herramientas Voy a trabajar Pinceles duros, pinceles suaves El borrador Y nada más Les presento ahora El resultado del siguiente ejemplo Seguramente lo que muchos de ustedes Estaban esperando Pero bueno Recuerden que hay que ir De lo más sencillo A las cosas más complejas Vamos a comenzar entonces Si se dan cuenta Estoy comenzando Con la estructura general del cuerpo Mucho ojo Recuerdan que les comenté Que hay que comenzar Con lo más general Simplemente estoy ubicando Las proporciones del cuerpo Trato de que sean Lo más correctas posible Me ayudo bastante De la herramienta lazo Selecciono Corto Pego Y muevo las partes Que yo siento Que necesitan modificarse Ser quizá más largas O más grandes O que están mal posicionadas Como la cabeza Por ejemplo Aquí también lo hago Con algunas partes del rostro Pero si se dan cuenta De momento Pues no tengo Un gran acabado Voy a hacer Una muy buena cirugía plástica En este dibujo Pero lo voy a hacer Poco a poco Les reitero de nuevo Es muy importante Sobre todo En el dibujo Del cuerpo humano Y del rostro Cuidar las proporciones Si tú haces Los ojos más hermosos Del mundo Pero está mal proporcionado El rostro No vas a tener Un buen acabado Entonces Si quieres Que se vea realista O semirealista Si hay que cuidar Mucho esta parte Yo me ayudo Muchísimo Del navegador Lo ven en la parte Superior derecha Porque Es una miniatura De mi dibujo O sea Del total De la imagen Que estoy creando Entonces Eso me da Un vistazo rápido Para guiarme Si es que estoy Haciendo bien Las proporciones Si la iluminación Se ve correcta Si la profundidad También la estoy logrando Si se dan cuenta Algunas veces También alejo Mi lienzo Para ayudarme A posicionar Precisamente Algunos objetos Como por ejemplo Aquí la diadema Con las orejas Necesitaba que pues Se vieran De un tamaño Considerable Y realmente Trato de hacer Zoom Lo menos posible Por ejemplo Todavía en esta parte No me acerco Tanto Posteriormente Casi al final Si van a ver Que comienzo A acercarme Mucho al rostro Porque quiero Detallar los ojos Porque es una parte Que yo quiero Que sobresalga No sé si recuerdan Que les comenté Que es un truco De la composición Detallar ciertas partes Para crear un contraste Y hacer que llame Más la atención Entonces Aquí es justamente Lo que les comentaba Ya comienzo A acercarme Un poquito más Para hacer ciertos Detallitos Pero bueno Primero me aseguré Que en general El dibujo Se viviera bien Las proporciones Estuvieran también bien El juego de luz Y sombra Pues también se viera Creíble Lograr cierto volumen Y ya posteriormente Me moví A los detalles Siento que es un poco Complicado Explicar esta parte Porque realmente Es muy repetitiva Simplemente Veo el dibujo En general Digo Siento que falta Aquí un poco más De luz O siento que falta Un poco más De detalle O el color No me gusta Y lo arreglo No teman de verdad Hacer grandes cambios En su dibujo Porque siempre puede Que realmente funcione Y si no funciona Afortunadamente En el dibujo digital Tenemos control Z Así que Lo podemos reparar Yo antes era muy temerosa Con esto Al agregar por ejemplo Colores fuertes Para las sombras O modificar partes Del cuerpo Pero realmente No va a pasar nada No se preocupen Pueden arreglarlo Ya para ir finalizando Simplemente estoy afinando Algunos detalles Y voilà Perfecto Analicemos ahora El resultado final A mi parecer Se ve bastante bien A mi en lo personal No me gusta detallar En exceso Pero que pasa Si nos acercamos Si nos acercamos Puede que ya no se vea tan bien Vamos a notar Los pequeños errores Que obviamente tuve Durante la ejecución Por ejemplo En esta parte de aquí Estoy viendo una pincelada Que no parece cabello Esta que está aquí Un poco cuadrada También alcanzo a ver Pues las pinceladas Que hice en la piel Los ojos No están totalmente definidos La oreja Por ejemplo También no está totalmente definida En esta parte de aquí También el cabello Está bastante dibujado Sin cuidado Pero este tipo de detallitos Siempre van a existir Creo que es muy importante Aceptar que estas cosas Van a pasar Mientras aprendemos Como les comenté Al principio Una de las ventajas De hacer este tipo De prácticas Es que aprendes A tener más control Sobre tus pinceladas Es decir Que logres un resultado Bueno Sin tener que hacer Demasiado trabajo Este es un excelente ejercicio Para entrenar A tu mente A tus ojos Para que les sea más sencillo Percibir las formas La luz La sombra También las variaciones De color Que a la larga Van a hacer tu proceso Más rápido Y también intuitivo Entonces Lo que yo te recomiendo Es que tomes una fotografía Que te guste Y trates de replicarla Con esta técnica Ojo Sin fijarte mucho En el detalle Primero es importante Que aprendas A replicar las formas Y las figuras Elementales Antes de moverte A los detalles Por favor Si el día de hoy Aprendieron algo nuevo O este video Les gustó No olviden dejarme Su comentario Darle también me gusta Compartirlo Y suscribirse al canal Recuerden que tengo Varios tutoriales Que pueden interesarles Si es que están comenzando En el dibujo digital Muchas gracias Por acompañarme En este video Hasta la próxima